Tu papá no quería votarlo, porque algo en su corazón le decía que Gaspar era inocente, pero seguro que tú insistes, ¿no? No voy a permitir que me llame bula, y menos que pongas en duda el amor que yo siento por mi padre. ¿Qué clase de amor es ese que lo tienes de sobresaltos en sobresaltos? Mire, ¿dónde estás? Estoy bien. Qué bueno. Pareces un guagua que no acepta ninguna indicación. Acá no haces lo que a ti se te dé la gana. Acá se hace lo que los doctores te indican y punto final. Adiós.